Este es un caballo de raza árabe, no lo trajimos a competencia sino a exhibición, es un caballo que son básicamente distinto al caballo criollo, porque es un caballo que en la tradición de la historia ha tenido una liga muy estrecha con el humano. Este caballo árabe fue uno de los mayores atractivos de la décima feria equina que se realizó en Valledupar con el apoyo de la gobernación del Cesar. Para los caballistas esta fue una gran oportunidad para exhibir, comercializar y dar a conocer sus ejemplares. El caballo árabe tiene un puesto muy importante en el Corán, se le nombra muchísimas veces y está mandado que los musulmanes tienen que cuidar el caballo árabe como si fueran sus hijos. El apoyo de la gobernación del Cesar se dio como una forma de impulsar la actividad agropecuaria de la región y abrir espacios de intercambio entre los productores. Son eventos que promueven el desarrollo agroindustrial, eventos que sirven para que se integren los diferentes actores del sector agropecuario y es una política clara del gobierno departamental en cabeza del doctor Luis Alberto Monsalvo y está en nuestro plan de desarrollo apoyar eventos feriales de promoción agroindustrial. Alrededor de 250 caballos de alto nivel en el ranking nacional, los mejores ejemplares bovinos, doble propósito y ovinos participaron en este evento ferial donde el gobernador Monsalvo fue exaltado por el invaluable aporte al sector.